En Apisaco, rompimos el estigma que era imposible encontrar al alcalde. Somos un gobierno transparente, creamos el sistema anticorrupción, el órgano interno de control y la información pública se encuentra siempre disponible en nuestro sitio web oficial. En Apisaco, creamos el despacho del alcalde, un sistema de atención inmediata a las peticiones públicas, los martes de atención ciudadana, Voz Ciudadana, programa de radio para atender en tiempo real peticiones y sugerencias y giras en las comunidades y colonias, gobierno municipal más cerca de ti. El despacho del alcalde móvil y evolucionamos nuestra aplicación API para poder atender peticiones y mejorar los servicios vía reporte digital. Desde la Secretaría Técnica, 2,684 peticiones de salud, 2,448 audiencias, 1,817 peticiones diversas, 596 apoyos a escuelas y 5,356 descuentos de licencias de funcionamiento. A lo largo de estos cuatro años de gobierno, atendí personalmente a más de 10,000 lapisaquenses. Me comprometí, lo cumplí y aún hay más. Julio César Hernández Mejía, Cuarto Informe de Gobierno. Aún hay más. Julio César Hernández Mejía, Cuarto Informe,